Hoy un nuevo video tutorial urgente en el cual les voy a enseñar a cómo activar las notificaciones que nosotros tenemos en nuestra cuenta de Twitch, lo cual es bastante fácil y bien sencillo, prácticamente todas las notificaciones. Lo único que tenemos que hacer es rápido y fácil y el sencillo paso quedarnos aquí a esta opción que tenemos aquí que es el círculo, este círculo que tenemos aquí que es nuestro perfil, bajamos hasta abajo y nos vamos aquí a la opción que dice configuración y nos vamos a la siguiente opción que dice notificaciones, aquí en notificaciones aparece esta opción que dice notificaciones inteligentes y lo único que vamos a hacer es activarlas, ahí está, aquí ya hemos activado las notificaciones inteligentes, ya sabes que si te gustó el video pues dale like, comenta, comparte y suscríbete y nos vemos en el siguiente video tutorial, activa la campanita de notificaciones así para cuando hayas un video tutorial pues te notifica o te llegas, hasta el próximo video.